Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel, yo soy Héctor Chaparro. Le doy la más cordial bienvenida a este podcast. CL es el podcast a través de Canadá Latin Channel. Gracias a todos por seguirnos, por ser parte de esta comunidad de Canadá Latin Channel y por seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tú no eres uno de ellos, pues te invito a que nos busques en canadalatinchannel.com También que nos busques en redes sociales como Facebook, como X, lo que era anteriormente Twitter. Estamos en YouTube, por supuesto, y también en TikTok. Así que búscanos para que no te pierdas nada de lo que nosotros aquí te platicamos. Quédese conmigo porque le tengo algo importante que le voy a platicar de qué ha sucedido en estos días aquí en Canadá. Y es así como iniciamos. Gracias por estar aquí en CL es el podcast. Yo soy Héctor Chaparro. Y aquí le voy a platicar algo de lo más sobresaliente que ha ocurrido aquí en Canadá. Mire, le tengo algo importante que decirle. ¿Por qué? Pues hay indignación por un aumento de sueldo que los carteros van a recibir de Canadá Post. Así como usted lo escucha, indignación por un aumento de sueldo. Usted me ha de preguntar, ¿quién se indigna? ¿Quién se enoja por un aumento de sueldo? Pues bueno, los empleados del Canadá Post. Esta información, esto que le estoy platicando, es una exclusiva que usted no lo va a encontrar en ninguna plataforma digital ni en las noticias y es información de primera mano. Información exclusiva que nosotros aquí en CL es el podcast le vamos a dar. Ponga atención porque este aumento de sueldo que ha causado indignación dentro de las filas de los carteros en el Canadá Post, pues pudiera llegar a una huelga. Así como usted lo escucha. ¿No me cree? Bueno, le voy a platicar exactamente de qué le estoy haciendo. Pues mire, le repito, indignación, enojo y decepción. Así es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en los empleados de Canadá Post por el exorbitante aumento de sueldo que han recibido. Se trata de 40 centavos de incremento salarial por hora. Así como usted lo escucha, 40 centavos de incremento salarial por hora, que ha sido, pues, un grandioso aumento salarial que los, pues, cerca de 55 mil empleados podrán recibir cada quincena en su cheque de pago. Mientras los corporativos y algunos empleados de oficina reciben, ¿sabe cuánto? Más de 100 mil dólares al año. Y eso, eso sin contar el casi medio millón de dólares que recibe el gerente general de Canadá Post. Así es, casi, casi, casi recibe el mismo sueldo que el primer ministro Justin Trudeau al año. Miren, si a esto también se le suma un 30% de un bono por productividad que reciben cada año, esto es, los gerentes y, pues, los empleados que están en las oficinas, mientras los carteros que van de casa en casa, sin importar el clima o las adversidades mismas que el trabajo conlleva, pues, ellos le entregan su correspondencia todos los días. Ahí están, entregándole su correspondencia. Pero miren, a este respecto, pues, se está planeando una huelga masiva que de llevarse a cabo interrumpirá, discúlpeme usted, los servicios de entrega de correo. Es decir, si esto se lleva a cabo y usted está esperando correspondencia de inmigración, por ejemplo, no sé, esperando algún pasaporte o documentos importantes, podría haberse afectado retrasando más estos procesos. Los empleados no desean irse a la huelga, pero están afirmando que si no hay otra opción, tendrán que hacerlo, ya que 40 centavos de aumento, pues, no es suficiente y es una burla. Así que, pues, mire, le repito que esta información es exclusiva, se la estamos manejando yo, la estoy trayendo usted, para que lo tome en cuenta, porque, pues, mire, 40 centavos por hora, un aumento para los empleados que, pues, los carteros que día a día le entregan su correspondencia y, como le decía, pues, ellos están aguantando sol, frío, malos tratos de las personas que a veces los tratan mal también, pues, mientras los ejecutivos ganan 100 mil dólares al año o más, pues, esto no es justo. Sin embargo, pues, el sindicato está tomando cartas en el asunto, el sindicato de los carteros de Canadá Post, así que vamos a estar pendientes a ver qué sucede con esto, porque empiezan las negociaciones y empieza este malestar que ojalá, ojalá se resuelva, porque si no, usted y yo y todos los que vivimos en Canadá nos vamos a ver afectados, y más, aquellos inmigrantes que tienen un proceso, pues, de residencia o de permiso de trabajo, pues, esto retrasaría aún más estos procesos debido a esto. Ojalá, ojalá, y esto llegue a buenos términos, pero de todos modos, aquí le vamos a estar informando lo que suceda a este respecto. Y le vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar acerca de, pues, algo policíaco. Un hombre es arrestado por, ¿sabe qué? Por filmar a un policía y, pues, en una, este, demanda al policía, en archivos públicos, luego de que, pues, los mismos agentes o el mismo agente retirara los cargos. Mire, le explico exactamente de qué va esto. Un hombre que fue arrestado y acusado de filmar a la policía afuera de una estación de la policía, valga la redundancia, de Toronto, ha sido retirado de sus cargos y ahora está buscando daños y perjuicios al departamento. James Hearn fue acusado de acoso después de que la policía se acercara a él mientras filmaba una estación de policía de Toronto desde una acera de la ciudad. Fue arrestado luego de que un oficial afirmara sentirse acosado e intimidado por su conducta. Imagínese. El oficial exigió saber por qué estaba filmando, pero Hearn se negó a responder, lo que lo llevó a ser arrestado y acusado y retenido bajo fianza. Después de su arresto, Hearn fue registrado y se le incautó su equipo de grabación, incluido el teléfono inteligente que había utilizado para capturar la interacción entre él y el oficial de policía demandante. Hearn opera un canal de YouTube llamado Ontario Audit, que utiliza para compartir las experiencias que ha tenido con las fuerzas del orden y sus funcionarios del gobierno. Mientras que el canal de Hearn busca exponer tanto el lado bueno como el lado negativo de sus intercambios con personas en posiciones de autoridad, el canal se lanzó después de que hubieran detenido malas intervenciones con las fuerzas del orden. Sus videos han acumulado más de un millón de visitas. Según el Fondo para la Democracia, que financió la defensa de Hearn, los cargos fueron retirados y el mes pasado, después de que la fiscalía no citara ninguna respectiva, es razonable de condena. Sin embargo, la policía aún no ha devuelto el equipo de grabación de Hearn, a pesar de las múltiples solicitudes. Los abogados del Fondo para la Democracia dijeron que a pesar de que Hearn superó los cargos, el proceso es el castigo, ya que su cliente fue sometido a la indignidad, así le han llamado, indignidad de su arresto y la pérdida de libertad asociada con su detención temporal y las condiciones restrictivas de fianza. Hohner ahora representa a Hearn en una demanda contra el oficial de policía que hizo el arresto por lo que él dice que eran motivos espurios, así lo han calificado. En una carta a los miembros de la Junta de Servicio de Policía de Toronto, Hohner dijo que era el derecho de Hearn no responder al oficial y que solo fue acusado porque al policía no le gustaba su actividad. La demanda buscará daños y perjuicios, incluidos daños punitivos por encarcelamiento falso, asalto, investigación negligente y varias violaciones de mala fe en sus derechos de la carta. Así que, pues mire, ahí está. Si usted quiere grabar un agente de la policía, tenga cuidado porque, aunque usted lo pueda hacer, pero bajo la excusa de ser intimidados, pues puede terminar detenido. Vamos ahora hasta Alberta, y es que una ciudad de esta provincia está tratando de construir una góndola sobre un río. Así como usted lo escucha, mire, es un proyecto bastante interesante que de llevarse a cabo, pues, dejará bastantes remesas económicas a la ciudad. Una ciudad del centro de Alberta está pensando en esto, en tener su propia góndola, con la idea de pasar sobre el río Red Deer. El proyecto del teleférico urbano propuesto en Red Deer es una góndola de pulso de 350 metros y dos estaciones sobre el río Red Deer, que conecta Campstone con el área de reacción de Bower Ponds. Consistiría en dos estaciones de góndola, una destinada a mezclarse lo más a la perfección posible con la naturaleza, mientras que la estación Campstone implicaría 30,000 pies cuadrados de espacio diseñado para funcionar como un destino en sí mismo. Prairie Sky Góndola presentó una propuesta en la ciudad de Red Deer en el 2022 y dijo que ha estado trabajando con la ciudad para evaluar y planificar este proyecto. Según la base de datos de Alberta, Major Projects, el valor de la inversión del teleférico es de más de 25 millones de dólares. Prairie Sky Góndola tiene su sede en Edmonton y ahí anteriormente ha intentado construir una góndola sobre el valle del río Edmonton que conectaría el centro de la ciudad West Rosdale y Old Strat Kona. El ayuntamiento de Edmonton detuvo el proyecto en agosto del 2022. Y ahora le voy a platicar acerca de otra indignación también que los canadienses están experimentando ¿Y sabe por qué? Porque pues la gente está defecando en las playas, específicamente los inmigrantes están defecando en las playas, así como se le escucha. Mire, una TikToker se ha vuelto pues bastante viral por una publicación que hizo afirmando que se ha vuelto algo común atrapar a los recién llegados a Canadá dejando caer sus heces en Wasaga Beach y no en los baños públicos, sino en la arena. Natty Lynn dijo en un video que los inmigrantes que defecan en las playas parece ser algo muy común, afirmando que este es un problema real y añade que no es racismo. Wasaga Beach se encuentra en la costa sur de Georgian Bay, en Ontario, a unos 150 kilómetros al norte de Toronto. La playa atrae a más de 2 millones de visitantes cada verano. Desde entonces, sus comentarios han recibido una cantidad significativa de críticas en múltiples plataformas de redes sociales, algunas de las cuales Lynn dijo que le parece terriblemente racista. Mire, aquí le dejo este video. Y ustedes dicen que los intensos están recogiendo? No, 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 no. No, 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 no. The beach is full of tents. Full. And this is not including in the side areas of the beach. There is little treed areas there that is like mini forest, but it's cleared. So people can put up camp there. That is where they are still 100% doing it. And they are still 100% doing it on the beach, but more discreetly. It is still happening This is nothing that's going to change People with that mentality will not change it So people need to stop arguing with me And acting like this isn't happening This is not just three years ago This is today This is this week This is still happening The tents are still up The people are still coming Bueno, ahí lo tiene usted Estas imágenes de esta mujer Que pues mire Ha captado varios recién llegados Pues haciendo sus necesidades Ahí a plena luz del día Y en plena playa A la vista de todos Mire, ahora le voy a hablar Acerca de un memorando secreto Que revela el plan del primer ministro Justin Trudeau Para legalizar las drogas duras En todo Canadá Así como usted lo escucha Se ha dado a conocer esto O más bien Pues se ha informado de esto Mire, después de nueve años Del experimento de Justin Trudeau De legalizar las drogas duras Que ha devastado a las comunidades Desde que Trudeau se convirtió En primer ministro En 2015 de Canadá Pues ha experimentado Un aumento del 184% En las muertes por drogas Sin embargo En un memorando recientemente Publicado por el gobierno liberal Publicado por Blackhawks Se ha confirmado que Trudeau Tiene un plan Para la despenalización nacional Esto significa Que Trudeau quiere legalizar Las drogas duras Como el crack La metanfetamina Y el fentanilo En todo el país En la Colombia británica Donde Trudeau comenzó Su experimento de legalización Pues la provincia Vio un aumento De 400% En las muertes Por sobredosis de drogas Con 2.500 canadienses Que murieron En el primer año De este programa La situación Se volvió tan desesperada Que el primer ministro De la Colombia británica Tuvo que pedirle a Trudeau Que parara Este experimento Antes De que se perdieran Y necesariamente Más vidas Nosotros aquí Le expusimos Esta información Cuando esto sucedió Este memorando Preparado para el ministro Sachs Dice que el gobierno federal Está dispuesto A utilizar Todas las herramientas A su disposición Incluida la despenalización Nacional Además de todo esto El memorando afirma Que el gobierno Está comprometido A trabajar En asociación Con cualquier jurisdicción Que tenga un plan integral Para la despenalización De la posesión De pequeñas cantidades De sustancias Para uso personal Como resultado De todo esto Las sobredosis De drogas Se convirtieron En la principal Causa de muerte De niños En la Colombia británica Entre los 10 Y los 18 años También condujo El uso De desenfrenado De drogas abiertas En parques infantiles Espacios públicos E incluso Hospitales Bueno Ahí está Se memorando Que pues Ojalá Y no sea así Ojalá y no se Pues legalice Todo esto Que llevaría al caos Vamos ahora A hablar acerca De los autos eléctricos Mire El primer ministro Justin Trudeau Había anunciado En meses pasados Que tiene una proyección Para el 2027 Si mal no recuerdo 27 o 26 Acerca de tener Puros vehículos eléctricos En Canadá Y de esta manera Ir eliminando Los vehículos De motor A gasolina Esa es una planeación Que él hizo Es una declaración Que dio Pues mire Esta parece ser Una pésima idea Porque tanto La primer ministra De Alberta Daniel Smith Y otros primeros ministros De otras provincias También están en desacuerdo Con esto No hay Ni los recursos Ni las personas Están ahorita En capacidad De comprar un auto eléctrico Pero aunado A todo este tema Pues ahora Ford La compañía De automóviles Pues que cree Está abandonando Sus planes De vehículos eléctricos Y está invirtiendo 3 mil millones De dólares En camionetas Super Duty Estas camionetas De trabajo pesado Que son más Redituables Para Ford Para la compañía Que él está fabricando Vehículos eléctricos Pues miren Ford Ford está planeando Construir camionetas Super Duty En una planta De producción De Ontario Que originalmente Pretendía utilizarse Para vehículos eléctricos El complejo De ensamblaje Del fabricante De automóviles En Oakville Estaba destinado A convertirse En una planta De vehículos Totalmente eléctricos Pero ahora Ford Dice que invertirá 2 mil 300 millones De dólares En la producción De camionetas Super Duty El dinero restante De la Se distribuirá A otras plantas Canadienses La noticia Del retraso Llega después De que los contribuyentes Pues comprometieran 590 millones De dólares A Ford En forma De una asociación De subsidios Entre los gobiernos Federal y provinciales A pesar de los subsidios Masivos Los consumidores Se muestran Reacios Y cada vez Más canadienses Abandonan la idea De poseer algún día Un vehículo eléctrico Un estudio reciente Encontró que Más de la mitad De los habitantes De Canadá Dijeron que era Muy poco probable Que consideraran Un vehículo eléctrico Para su próxima compra De un automóvil Por otro lado Solo el 28,5% De los compradores Dijeron que estaban Dispuestos a optar Por la electricidad Frente al 34% Hace dos años El ministro De desarrollo económico De Ontario Victor Fidelli Aseguró que El gobierno de Ontario Específicamente Estaba encantado Con esta noticia Vamos También está en desacuerdo Acerca de esta proyección De tener puros vehículos Eléctricos Y bueno Mire Parece que Poco a poco Pues las ideas Alocadas Si le podemos llamar así Del primer ministro Justin Trudeau Pues están viniendo abajo Porque yo le comentaba En algunos videos anteriores En algunas intervenciones Que hemos tenido aquí En este podcast Pues realmente El gobierno liberal Del primer ministro Justin Trudeau No hay una planeación Y lo vemos en inmigración Dejaron crecer La inmigración Y ahorita están rebasados Hay sobrepoblación De inmigrantes De nuevos Llegados a Canadá Tal vez así Que no hay viviendas Donde alojarlos Hay un problema Que ellos mismos Pues provocaron Y ahora No hayan como Como detenerlo Como salir De este enrollo Este embrollo Ahora Pues el tema De los autos eléctricos Pues ahí está La compañía Ford Que es una de las Compañías Que fabrica más autos No solamente en Canadá En el mundo Pues mire Está abandonando esta idea De fabricar vehículos eléctricos Es que no es redituable Todavía Estamos apenas En pañales Por decirlo de alguna manera En esta cuestión De vehículos eléctricos El gobierno debe esperar Más Ya se dio un paso Y bueno También recuerde Que aquí le platicamos Que Tesla Tiene carros En Alemania Perdón En Australia Los tiene ahí parados También Porque nadie quiere comprar Los vehículos A pesar de que los están Bajando 30% De su costo original Para que la gente Los compre Pues no hay No hay Esto no habla Una falta de planeación Y bueno Pensaron que esto De los autos eléctricos Sería un boom Y que todo el mundo Iba a comprar Y mire Resultó Todo lo contrario Usted compraría Uno en su próxima Pues compra Valga la redundancia Si usted desea Comprar un vehículo Mejor un vehículo eléctrico Que uno a gasolina O un híbrido Bueno Coméntenos Dejenos ahí su comentario Y díganos Que opina al respecto Por lo pronto Yo le agradezco El favor de su atención Gracias por seguirme Por estar con nosotros Aquí en este podcast No sin antes Pues invitarlo A que me vean En la próxima intervención Aquí por supuesto En CELES el podcast A través de Canadá Latin Channel Yo soy Héctor Chaparro Y lo veo Lo veo pronto